Buenas tardes. A ver, 500 días. Bueno, ¿qué son 500 días? ¿Sabemos lo que son 500 días? ¿Habéis pensado en ello? 500 días, si fueran de vacaciones, pues serían bastantes días, ¿no? Serían casi dos años, ¿no? ¿Qué podemos hacer con 500 días? Bueno, con 500 días, así nos podemos tomar 12.000 cervezas, ¿vale? Podemos tener más o menos 6.000 cenas románticas, posiblemente 70 cruceros, y todo esto, 500 días, pues sabemos que lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo por las colas. Está calculado y estudiado que a lo largo de la vida, un individuo, durante toda su vida, llega a perder hasta 500 días. ¿No os parece eso una bestialidad? Con 500 días podríamos hacer muchas cosas. Nosotros tenemos la solución. Nosotros, sin ir más lejos, voy a contar una historia de lo que me pasó el miércoles pasado. Yo por la mañana pido cita en el dentista, cita telefónica, llamo, me dicen sí a las 6 de la tarde, perfecto, a las 6 de la tarde, cuando son sobre las 5, ¿no? Lo normal, son las 5, uno está en la oficina, dice, bueno, voy para el dentista. Cojo el coche, me voy para el dentista y mira por dónde cuando llego, pues me encuentro a 3 usuarios delante de mí. Vaya por Dios. ¿Ahora qué? Pues ahora es 3 cuartas de hora más, estoy perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos la solución con una aplicación, una aplicación móvil de cita previa. Esa cita previa, aparte, me va a indicar si mi cita tiene retraso. Eso se va a ir actualizando dinámicamente. En esa experiencia que yo tuve el miércoles en mi oficina, yo, en vez de salir a las 5, tengo la notificación de mi cita, compruebo y veo que la cita se está retrasando porque el dentista, por lo que sea, los usuarios que tenía delante, se la ha complicado. Y va corriendo la cita y a mí me dice que tengo 3 usuarios y me calcula que voy a perder 35 minutos. Pues yo no salgo a las 5. Yo aprovecho, hago mi trabajo o en el camino puedo hacer otra gestión. Aprovecho mi tiempo. El tiempo es oro. El tiempo pasa y una vez que ha pasado, el tiempo ya no vuelve. Es una cosa que no se puede comprar y se pierde. ¿A quién va dedicado nuestro sistema? ¿O en quién son nuestros clientes objetivos? Pues aquellos servicios que tengan cita previa. Pueden ser servicios médicos, servicios sanitarios, traumas, fisios, dentistas, ITVs, peluquerías. ¿Qué valor le vamos a dar? Pues a nuestros clientes le vamos a dar un valor a su marca y a su servicio. El cliente va a estar satisfecho, va a controlar su tiempo, va a querer ir a ese servicio porque no va a perder nunca el tiempo, porque sabe que cuando vaya se lo van a atender. Segundo, cita previa a través del móvil, puede ver los tiempos libres y el propio cliente nuestro puede tener un estudio de sus valles de trabajo o picos de trabajo. Con lo cual, en esos valles puede mandarle una notificación a la aplicación pues con ofertas para que se acerque otro día, que es donde menos trabajo tiene, promociones, servicios nuevos. Puede aprovechar también nuestro cliente esos 500 días para poder mandarle ofertas o servicios. ¿Vale? Pues nada, esa es la idea y como decía Constancino Romero, el tiempo es oro, 500 días es la solución. Mi equipo, Juan Antonio es informático, Juanjo, emprendedor, empresario, Joaquín, empresario, informático y yo, mi nombre es Fernando y soy informático. Muchas gracias. Muchos informáticos. Para llevar un proyecto de este tipo a cabo requiere de otras competencias, competencias de gestión, competencias de marketing, etc. ¿Ya tenéis gente en vuestro equipo o gente cercana que os puede echar una mano para realmente lanzarlo? Sí, este fin de semana hemos conocido a gente que, bueno, podemos contar, bueno, nuestro grupo, la verdad que la mayoría somos tecnólogos o programadores y entonces sabemos que de este tipo de proyectos hace falta marketing, sobre todo, y en fin. Por el lado del cliente, vosotros la monetización la hacéis por los que son los gestores de esos servicios, entiendo, o es el usuario final el que se descarga la aplicación. A ver, el cliente al final le dirá a su usuario o su cliente que con esta aplicación él puede pedir cita en ese hueco y será más fácil para controlar su tiempo porque si, como el valor fundamental o principal es que si la cita se va moviendo él puede saber controlar ese tiempo para ir o aprovechar ese tiempo, vamos. Eso al final es una cola pero es virtual, no es una cola de estar en una consulta con las cosas que tenemos que hacer o que podíamos hacer que a mí, vamos, 500 días en una consulta no me quiero tirar. Entiendo que vosotros obtendréis los ingresos con todos estos clientes que ofrecen servicios. ¿Qué coste tendrá para vuestros clientes esta app? Sí, a ver, nosotros hemos hecho un estudio y al final vamos a cobrar una cuota al cliente, ¿vale? Esa cuota tendrá un mínimo de ticket o de citas. Serán paquetes porque también todos los servicios profesionales no necesitarán, habrá unos que necesitan más citas y otros menos citas entonces serán por paquetes 100 citas 15 euros 500 citas 50 euros y la mensualidad 24,90 para estar agregado a la plataforma con el sistema de gestión de citas. Una pregunta rápida y, bueno, he leído que podríamos ser mordaces entonces me voy a atrever a ser un poco mordaz porque me parece que el proyecto es muy interesante pero no nos habéis contado nada del modelo de negocio, nos habéis contado la historia y yo creo que habéis estado trabajando el fin de semana y yo estoy seguro de que tenéis mucho más detrás de lo que estáis enseñando ahora entonces, por lo menos simplemente un consejo que solo pongáis en la presentación porque nos habéis contado la idea pero eso lo habéis contado en 30 segundos y os ha faltado todo el desarrollo de lo que hay detrás, ¿no? Simplemente eso aunque os felicito porque creo que la idea es brillante. Muchas gracias.